Antes de comenzar este episodio, me gustaría agradecerle al maestro Jeffrey Torkington de Tepos Cuencos, Coyoacán, por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos, mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram Tepos-Cuencos-Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Estamos a nada de que se acabe el 2022. Y creo que siempre hay esta sensación como de que el año se nos fue rapidísimo, como estrella fugaz, como que volteamos y de repente es como, ¿qué? ¿Cómo que ya viene otro año y yo sigo sin cumplir mis metas y sigo postergando y sigo con miedos y todo lo que me propuse este año no sucedió? Y entonces hay como esta sensación de que la vida se nos va de las manos como agua que se escurre. Y creo que la única forma de quitarnos esa sensación es aprovechando la vida, abrazando la experiencia completa con todo lo que conlleve. O sea, lo bueno, lo malo, lo difícil. Yo sé que el universo lleva mi agenda y yo estoy atestiguando la experiencia de vida. Y este episodio se los hice con muchísimo amor. Va a tener dos partes dentro del mismo episodio. Primero esta parte en la que te voy a hablar y te voy a compartir lo que aprendí en este 2022 como mis destacados, mis epifanías de este año, para que te impregnes de estas ideas y las apliques en tu 2023 si así lo deseas. Y la segunda parte de este episodio es una meditación con cuencos y con plumas y ahí por ahí un cantito que te grabé aquí en mi estudio para que tengas una experiencia muy profunda contigo y puedas adentrarte en el sentimiento. ¿Qué es lo que realmente yo necesito para el próximo año? Que utilices esa meditación para empezar a visualizar. Que utilices esta meditación para llevarte a algún lugar neutral, de mucha presencia y empieces a trazar, como a tejer esa red hermosa, poderosa, luminosa que quieres que te sostenga el próximo año. ¿De dónde viene esa red? De la certeza, del amor propio. Vamos a cultivarlo en medida de lo posible. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con la revelación más poderosa que yo tuve el próximo año que es ¡Qué hermoso es cultivar el misterio! ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que ser tan desbordado, tan despilfarrado, comunicar todo. Es que yo soy turbotransparente. Sí, qué maravilla que seas turbotransparente. Sí, qué maravilla que seas un ser que lo da todo. Pero también cultivar el misterio y tener tus secretitos. No estás entendiendo el poder que tiene eso. Porque además tú tienes que tomar en cuenta que hay una diversidad de opiniones alrededor tuyo, que habrá mucha gente que más que echarle buenas vibras a tus planes, a tus deseos, los juzgarán y los pasarán por filtros de negatividad por donde no quieres que pase tu información sagrada. Así que no te digo vuélvete un desconfiado, ni te digo vuélvete mudo, ni te digo ya no le digas nada a nadie. Simplemente ten tu cajita de tesoros, ten tu cajita de perlitas sagradas que solamente son tuyas. Y porque además muchas veces estamos divagando en muchos planes, en muchas manifestaciones que queremos tener para años consecuentes, pero todavía no ha empezado ni siquiera a suceder el 1% de ese gran plan. Es como si yo te dijera, es que el próximo año quiero sacar un libro sobre tarot. Que no es cierto, ¿no? Estoy inventando algo. Quiero sacar un libro sobre tarot. Y todavía no he escrito ni la primera página del libro de tarot. Y yo ya estoy yendo a todas las reuniones con todos mis amigos y les estoy platicando que voy a sacar un libro de tarot. ¿Qué va a pasar con esa información? Se va a filtrar por los laberintos de la Matrix, por las opiniones de la gente. Se va, como decimos aquí en México, se va a prostituir un plan divino, sagrado, que a lo mejor y todavía no tiene ni siquiera una dirección precisa. Y el que lo externes deja de cultivar el misterio y a lo mejor y ya ni siquiera sucede. Entonces, teje esos planes dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Sé un poquito más reservado porque el misterio, cuando se cultiva dentro de nosotros, pareciera una incubadora poderosísima de las cosas más mágicas que te puedas imaginar. Te invito a que lo practiques y veas el resultado. El siguiente punto que te quiero compartir es que te des cuenta cómo realmente no necesitas tanto. Estamos diseñados para obedecer un sistema que nos exige necesitar. Nos exige tener mucho de todo. Nos exige participar en el Black Friday, pero en el Buen Fin. Pero no me basta con tener cinco libros, tengo que tener 40. No me basta con tener una vajilla en mi despensa, necesito siete vajillas. No me basta con tener un termo, necesito un termo de cada color para cada día de la semana. Y el caso es que no me basta nada. Y entrar en esa sensación crea un vacío que no estás dimensionando. Creo que sí es importante, no solo por responsabilidad social, sino por una cuestión completamente personal, no necesitar tanto. En la incomodidad hay muchas respuestas y a lo mejor hay que ponernos tantito incómodos. Me muero por comprarme eso. Puta, sí me muero por comprarme eso, pero me voy a aguantar y no me lo voy a comprar. En vez de ir a 85 restaurantes y gastarme todo mi dinero, voy a salir un poquito menos. Y eso me va a incomodar, pero me voy a dar cuenta de que no necesito tanto. A lo mejor y una tarde me siento en un bosquecito, veo un árbol y con eso es más que suficiente. Y si empiezas a educarte a no necesitar tanto, vas a empezar a descubrir algo extremadamente poderoso, increíblemente poderoso y transformador, que es la simpleza de las cosas. Dentro de más simple te vuelvas, más fácil te vas a hacer la vida a ti mismo. Olvídate a los demás, el exterior. Es una cuestión completamente íntima. Dentro de menos necesites, más te vas a educar a ser un guerrero. Más te vas a educar a estar en este instante presente. Más te vas a educar a no tener que ser un esclavo laboral endeudado para cumplir esas necesidades estúpidas que realmente lo que te están robando es tiempo de vida. Porque si en vez de gastar en tanta estupidez lo ahorrarás, más pronto te retirarías. O más pronto te atreverías a renunciar al trabajo que quieres renunciar. O más pronto liquidarías esas deudas que te roban mucha de tu tranquilidad. Entonces, cuando compres objetos, déjalos de ver como objetos y velos más bien como tiempo de vida. Y cuando empieces a ver las cosas, los objetos, como tiempo de vida, vas a necesitar menos. Te lo prometo. Siguiente punto. Quiero que observes el lenguaje interno que tienes contigo. O sea, ese diálogo que estás formulando todo el tiempo, que tú ahorita tal vez dices, ay, X, me hablo como sea, no importa, pero tienes que tomar en cuenta que ese lenguaje interno, ese diálogo que estás formulando todo el tiempo, está creando tu realidad. Es un hecho, no lo digo yo nada más, lo dicen los neurocientíficos, lo dice toda la gente que está estudiando la realidad, la matrix, la materia, las neuronas, la sinapsis del cerebro, la neuroplasticidad. El lenguaje está creando nuestra realidad. Y ya hemos venido diciendo en este podcast este mensaje. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Entonces, si tú quieres ser una persona abundante, empieza a manejar un lenguaje abundante y no carente. Si tú quieres ser una persona libre, observa cuáles son tus conceptos con relación a la libertad. Si tú quieres ser una persona original, busca originalidad en tu vida, en tu diálogo, en tus conversaciones. Estudia filosofía, habla de algo interesante, salte del diálogo mundano. Hay muchas formas en las que podemos cultivar ese diálogo interno. Y una de las cosas más importantes es leer. Creo que es súper importante que el próximo año dediques un buen tiempo de tu vida a leer. Un libro al mes. Proponte un libro al mes. Solo un libro al mes. Y vas a ver cómo en un año, con 12 conversaciones con grandes escritores, porque leer es eso, es sentirte sostenido en una conversación con una gran mente. Abrir el diálogo a 12 conversaciones anuales puede cambiar radicalmente la forma en la que ves la vida. Y ese lenguaje interno puede sentirse amplificado. ¿Cómo lo siento amplificado? Porque estoy leyendo, porque me estoy conectando con gente de mente más abierta, porque me alejo de gente que critica, porque me atrevo a establecer límites, y porque si me hablo bonito, atraigo lo bonito. No puede ser que yo quiera sentirme bella, profunda, expansiva, luminosa, y me diga todo el tiempo, ya la volviste a cagar, eres una pendeja, te ves horrible, no haces bien las cosas. Si ese es mi diálogo interior, por supuesto que en la realidad voy a estar viendo exactamente eso mismo. Entonces te ruego que prestes muchísima atención al lenguaje interno, a la forma en la que estás dialogando contigo misma. Todo ese amor que le das a toda la gente, a Dios, a lo exterior, te pregunto, ¿por qué no te lo estás dando a ti? ¿Por qué no te hablas divino a ti? ¿Por qué no te levantas diario y empiezas a decir lo que deseas, lo que te agradeces, lo que te reconoces? Imagínate si todos los días hicieras ese ejercicio. Para empezar, te pregunto, ¿tienes una verdadera conexión contigo? ¿Sabes lo que anhelas? Comienza la conversación. Es momento, en el 2023, de iniciar la conversación contigo misma. Súper importante que te sientes a conversar contigo. Y eso puede ser incluso meditando. Desde el silencio interior hay muchísimas respuestas. Un diálogo profundo también es el silencio. Otra lección importante que yo sentí en este 2022 fue que a Yanina la tengo que observar integralmente. No puedo enfocar toda mi atención en ser una gran facilitadora de medicinas. Enfocar toda mi atención en ser muy buena haciendo este podcast. No puedo enfocar mi atención en ser una gran esposa si estoy cojeando en otras áreas de mi vida. Y eso es lo que te quiero comunicar. Que pienses en ti integralmente quiere decir que podrías estar poca madre en tu trabajo, que todo esté saliendo increíble en tu trabajo, pero que a nivel matrimonio estés fatal porque estás enfocando toda tu atención solamente en lo laboral. O podría ser que estés increíble con tu familia, pero no te estés cuidando nada a ti, no estés haciendo ejercicio, estés comiendo fatal. Entonces, integral quiere decir que integras todas las partes de tu ser y todas tus necesidades. No puedes pretender estar contento si hay un área de tu vida que está podrida. Necesitas integrar todas las partes. Así como el ejercicio de integrar todos tus yos es increíblemente poderoso, ¿no? Cuando observas a Yanina la niñita, Yanina la adolescente, Yanina la ya mujer más adulta, ¿no? Y empiezas a integrar todas esas partes. Yanina la que hacía tales cosas de joven o la que hacía tales cosas de chiquita. Lo que sea es integrar tu ser es multidimensional. Necesitas que muchos aspectos de tu vida estén luminosos para que realmente conozcas el brillo más poderoso que habita dentro de tu ser. No pretendas brillar y sentirte completo si estás dejando áreas grises importantes para mañana. 2023 es un año para que integres. Integra todo, te lo ruego. Obsérvate en todos los aspectos y pon, aunque sea un poquito de energía, en que estés bien con tu familia, un poquito de energía en tu trabajo, un poquito de energía con tus amistades, un poquito de energía en cultivar tu paz mental, un poquito así. Eso es lo que tienes que hacer. Se trata de un poquito en tu muchito para que veas increíbles resultados. Yo te sugiero en mi aprendizaje del 2022 que para este 2023 no te propongas 80 cosas porque siempre cuando estás comiendo las uvas del año nuevo son como 12 deseos más dos extras. Entonces son 14 propuestas que te escribes en una lista y güey, a ver, o sea, 14 ventanas abiertas está muy cabrón de lograr. Pero yo te puedo jurar que si este año solo escribes tres deseos en tu lista, tres propósitos y enfocas absolutamente toda tu energía y tu intención en esas tres, lo vas a lograr. Siempre es mejor menos ventanas abiertas. Si yo me propongo 14 cosas para el próximo año, muy probablemente logre unas 5 y las otras demás se van a ir, pero a lo mejor las que más me importan otra vez no las voy a lograr. Entonces es muy importante proponte tres cosas, tres cosas que lleves años anhelando y di, este año por fin lo voy a manifestar porque toda mi energía que es poderosísima va a estar puesta en esos tres huevecitos. Los voy a empollar como nunca y al final del 2023 voy a ver los resultados. Pero solo pon tres deseos en tu lista. Otra propuesta que te quiero hacer es que elimines los escenarios fatalistas. Nosotros hemos sido criados en un sistema de culpa muy hijo de puta. Entonces tú en tu mente tienes un sistema que te obliga a empezar a futuriar escenarios catastróficos, nefastos, espantosos porque si tu mente siente que observa esos escenarios previos a que sucedan, te estás protegiendo de ellos. Es más, tu mente se siente hiperlista cuando empieza a desarrollar todos esos escenarios como un simulacro para prepararte. ¿Qué voy a hacer si se muere mi mamá? ¿Qué voy a hacer si se muere mi papá? ¿Qué voy a hacer si se muere mi esposo? ¿Qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? ¿Qué voy a hacer si me quedo en silla de ruedas? ¿Qué voy a hacer? Y empezamos a inventar unas historias muy extrañas que no están aconteciendo, que no están siendo, pero que nuestro sistema de culpas nos obliga a generar para que yo pueda sentirme en paz. Porque con lo que tengo hoy, qué maravilla, pero entonces tengo que ser un buen hijo, tengo que ser un buen esposo, tengo que cumplir con mi trabajo, no debo de hacer este tipo de cosas porque si no me va a pasar tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y te digo algo, esa pinche chaqueta mental infinita es una estupidez. No te sirve de absolutamente nada. Todos esos escenarios fatalistas te están restando una cantidad de energía que no tienes ni la menor idea. Son fugas energéticas. Creadas, perdónenme, por el catolicismo. Es neta. A ti te enseñaron a que es que no te pelees con esa persona porque qué tal que es la última vez que la ves. O qué tal que cuando llegues al cielo te juzga Diosito porque no te despediste correctamente de esa persona. O sea, pudiste haber sido una persona poca madre toda tu vida con X persona, pero el día que te peleaste se muere y entonces tienes que vivir toda tu vida con culpa porque ese día la cagaste. Perdónenme, pero esas ideas son una estupidez y tú tienes que erradicar para el 2023 ese sistema de culpas. necesitas eliminarlo de tu vida, te lo suplico, por favor. Para empezar, quiero que sepas que la culpa es increíblemente egocéntrica porque es un diálogo que se trata de ti. Qué pinche hueva, o sea, no te da hueva que ya toda la realidad sea yo, 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 yo y además es que yo, qué tal que siento, qué tal que tengo la culpa, qué tal que no me lo perdono, soy culpable. Güey, libérate. Libérate porque además el trabajo de liberación es un trabajo que solamente tú puedes hacer por ti y revisando los sistemas en los que creciste y te inculcaron, te darás cuenta cómo la culpa es aprendida y no es algo que tú desees tener en tu vida. Así que júbílala, güey, júbílala en este instante, en el 2023, no la practiques, no le des permiso y cuando se empiece a generar todos estos escenarios fatalistas que según tú te protegen del futuro apocalíptico, date una palmada en la cara o mastico un chicle o salte a caminar a la cuadra o lo que sea, pero sácate de ahí por favor. No te mantengas ahí en la inercia de comiéndote la cabeza porque vas a perder la mitad de tu año en esos escenarios que además ni siquiera son ciertos. Siguiente lección que yo recibí en este 2022 que creo que fue lo más bonito que me pasó en este 2022 fue encontrar la casa de mis sueños y podérmela comprar. Eso creo que fue algo así que me cambió completamente la visión la visión de las cosas porque imagínense enamorarse de una casa que no tienes absolutamente nada para adquirirla y en cuestión de muy poquito tiempo entras en un trip como de manifestación de hackeo de entendimiento de la realidad que tú, 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 todo se acomoda y lo logras y eso no es un milagro y eso no es que de repente hay gente que me pregunta y me dice ¿tú alguna vez te imaginaste en este lugar en el que te encuentras en este momento? Como si fuera algo como que jamás me lo imaginé y a mí siempre me gusta contestarle a la gente claro que sabía yo que iba a estar aquí pero porque no es una casualidad porque yo vengo cultivando esta llanina y estas cosas tan hermosas que me pasan por mucho tiempo he hecho muchas cosas a nivel personal para poderme traer a este espacio y entonces la lección que yo aprendí es que no dudes de tu poder para hackear la realidad porque hasta las cosas más gigantes que jamás te imaginarías que podrías lograr sí las puedes lograr te lo juro hay veces que las cosas parecen muy lejanas muy difíciles podríamos decir ahí hablas desde tu privilegio es un discurso que me gustaría que eliminemos porque no no es un privilegio a mí no me dieron mis papás mi casa nada de lo que tengo me lo ha dado mi familia todo me lo he comprado yo a base de trabajar muchísimo de ser hiper constante mi podcast cumplió recientemente cuatro años y hasta ahora empieza a tener anuncios pero por muchísimo tiempo lo hice por amor al arte y fui hiper constante en el amor que yo le tengo a este proyecto y de repente vi los frutos y de repente vi cómo floreció y es un gozo inmenso ver cómo tus proyectos florecen pero ese florecimiento viene de la fe te ruego ten fe algo que va a llenar de un perfume de un aroma delicioso tu 2023 es que no dudes de tu poder por lejano que se vea nunca lo voy a lograr cambia el discurso y piensa que sí puedes y piensa que una herramienta increíblemente poderosa para que estas cosas sucedan son las visualizaciones a mí eso me ayudó increíblemente en lograr esta casa yo en las noches antes de dormir yo ya vivía en esta casa ya la remodelaba ya me servía un café en la cocina ya me sentaba en el jardín y olía el bosque yo ya me bañaba en esta regadera y empecé a ponerme en el espacio cuántico ahí y cuando volteé verdaderamente yo ya estaba viviendo en esta casa entonces empiézate a observar fuera de ese trabajo que te caga sintiéndote abundante feliz con los tuyos encontrando al amor de tu vida lo que sea que tú estés anhelando empiézalo a visualizar y dale señales muy precisas al universo porque eso es muy importante no es decir es que yo quiero que me vaya mejor no qué es mejor qué estás buscando cuánto quieres ganar en dónde quieres estar trabajando cómo vistes en ese trabajo de tus sueños cómo hueles qué compañeros de trabajo tienes cómo es el pastel de cumpleaños que te parten en esa oficina el amor de tu vida cómo es su cara cómo son sus besos a dónde te lleva quieres viajar visualiza ya el viaje siéntete ya trepada en el avión ya estás rumbo al lugar que quieres ir y así pero es neta que tienes que empezar a visualizar con todos los detalles esas realidades porque sólo así el universo va a entender hacia dónde dirigirte y te repito te lo ruego no dudes de tu poder para hackear la realidad todos los humanos todos tenemos superpoderes y si no me crees escucha el episodio que tengo sobre los superpoderes porque de verdad cómo es posible que seas este humano que ve que escucha que siente que respira que le crecen pelos que le crecen uñas que interactúa con otros humanos todo esto es súper sofisticado en esa súper sofisticación por qué dudas de tu poder si estás cagando si estás durmiendo si estás caminando si estás yendo al mar si estás haciendo tantas cosas y ves la naturaleza y ves todo lo que está ahí por qué tú no vas a poder hackear la realidad y manifestar lo que sea que tú desees deseo de verdad que en el 2023 logres todas tus metas lo deseo con todo mi corazón la siguiente epifanía que yo tuve en el 2022 es que la relación más profunda que tienes que tener en esta vida es contigo no hay más o sea si tú quieres llevarte increíble con un chingo de gente y tener muchos novios y tener muchos trabajos y todo en el exterior está súper cultivado y maravilloso pero tu relación contigo es una mierda nunca te vas a sentir completo y nunca te vas a sentir en casa porque hay un enemigo dentro de ti y entonces estás perseguido por tu propia mente por tu propio juicio por tu propia obsesión de buscar la perfección cuando la pinche perfección ni existe tu condición humana es la imperfección ese trip de la perfección no sé de dónde se lo sacaron es un pinche invento es como perseguir algo que no existe voy a perseguir un perro volador con cuernos en la cabeza o sea no existe tú como ser humano naciste para navegar tu imperfección y que a través de eso se genere la perfección de la experiencia pero entonces si no tienes una relación profunda bella divina sagrada contigo nunca vas a sentirte completo nunca vas a sentirte expandido nunca vas a sentir que creces de tamaño o sea que tu campo áurico que tu energía está más allá del cuerpo físico yo te invito a que el próximo año te trates a ti como si fuera el novio que más has amado en tu vida o sea piensa en todo lo que haces para conquistar a una persona le llevas regalitos le tienes atenciones le escribes cartitas lo fortaleces le pones agüita no o sea hay como muchos procesos que uno hace para generar relaciones profundas eso mismo tienes que hacer contigo sí o sí porque cuando tú cultives esa relación contigo y logres lo más cabrón y poderoso que existe en la faz de la tierra que es saber estar solo la vida te va a cambiar cuando tú no necesites de absolutamente nadie vas a ser la persona más divina deseada luminosa de la faz de la tierra porque la riqueza del espíritu viene de saber estar contigo cuando tú no necesitas nada más que a ti te la pela el universo imagínate no necesitar de los demás a ver y que no se malinterprete no quiere decir vuélvete un pinche ermitaño simplemente observa es importante que sepas estar contigo y que si hay otras cositas alrededor que belleza pero si te tienes a ti y solo a ti vas a estar delicioso con la vida siempre y cuando tengas un diálogo bellísimo contigo una relación bellísima contigo y te hables bonito llévate de paseo llévate a varias citas vas a ver cómo te la vas a pasar re bien contigo pero neta piensa en tu mente que tienes un date contigo llévate al restaurante más rico llévate un museo trépate una bici dale la vuelta a la UNAM lo que sea invéntate el plan que sea pero que sea un date contigo y ten un diario si es importante el testimonio la sombra de tu pensamiento en una hoja porque algo pasa en el cerebro que cuando lo vemos en una hoja cambia cambia mucho de nuestra perspectiva entonces te ruego el próximo año en esa relación que te invito a tener contigo ten un diario en el que simplemente de repente escribes cositas para ti y cuando lo leas y lo observes como te diré como que te ves de otra forma ya lo traes acá lo sacas del laberinto de la mente y lo traes para acá y algo pasa y algo cambia confía en mí y por último me gustaría decirte cuida tu energía uno piensa no hombre a mí me la pela todo no me pasa nada o yo soy súper fuerte no si hay energías muy fuertes alrededor si hay gente que puede tener envidia si hay gente que no te desea lo mejor si hay gente que te juzga hay espacios que a lo mejor y no son tan luminosos que otros y yo solo te digo procura tu energía establecer límites es la mejor forma de cuidar tu energía esto sí esto no este lugar sí este lugar no no sé qué tanto quiero ahorita abrir esa puerta cuida tu energía limpia tus espacios saumea tu casa hazte de la costumbre de saumear tu casa saumearte a ti prender incienso prender copal hacerte baños de hierbas pasarte un huevito si crees si crees en todos estos trips chamánicos yo la verdad es que sí disfruto de hacerme limpiezas constantemente no tanto como quisiera pero sí lo hago y sí lo disfruto mucho y creo que es bonito es algo muy bonito de hacer así que te invito a que cuides tu energía cuides tus espacios las flores también son algo muy bonito de traer a tu hogar para mantenerlo limpio luminoso abre las ventanas constantemente que circule mucho el aire descálzate pisa el pasto la tierra enráizate ¿no? o sea como que ese tipo de cositas sí tenlas presente porque no no es nada más como que ay voy por la vida y ya todo está de huevos cuando te sientas bien enojado ansioso frustrado fíjate como si cuidas tu energía y te haces limpiezas baños de hierbas te pones aceititos esenciales te vas al aire libre te vas a un bosque tu energía va a cambiar porque hay veces que sí si somos seres electromagnéticos estamos hiper cargados y lo que necesitamos es descargar es como sacar todo eso que traemos encima entonces cuidar tu energía es fundamental y bueno esos son mis mis aprendizajes del 2022 que espero de todo corazón te inspiren para tus intenciones y tu caminar en el 2023 gracias por escuchar sabiduría psicodélica un año más te quiero muchísimo carnal y en precioso que sigue mi podcast y ahora te dejo con esta experiencia sonora que grabé con todo el amor del universo para ti encuentro un espacio tranquilo y bonito ponte audífonos eso es súper importante ponte audífonos y vive esta experiencia te mando millones de besos feliz año nuevo con todo el amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vuela, vuela, sin nada detrás. Ligerito, compasivo, vuela, vuela, sin duda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.